Peligro, políticos en campaña, ten cuidado con sus mañas Con mentiras te engañas, correa que a mi pueblo daña Son lo mismo de siempre, ahora hay una nueva rama Hermetismo y secreto, nadie sabe lo que traman Ya estoy harto de ver a las mismas ratas Ladrones de saco y corbata, todo mi pueblo la arrebatan Ellos a su mujer maltrata, pero hoy sigue en su silla Con su mano en la barbilla, no se les prende la bombilla La llorona no puede ponerse ni una mascarilla Del pueblo son la pesadilla, Parker es una princesilla Cinco mil ya no le alcanzan, pasarrándose la panza Culeros solo son tranzas, son unos grandes vendidos Hoy el pueblo está dolido, pero de haberlos elegido Nos tienen todos jodidos, ganan por pasar dormidos Son unos grandes pendejos, creen que el churro es nutritivo Pero fíjese que en este país, yo no estoy, no soy muy comedora de esas cosas De las bocas, pero para personas de escasos recursos Una bebida con una bolsa de papitas Muchas veces la gente se sustenta más en un almuerzo Con una bolsa de papitas Comienza el segundo acto Está con Amán y sus pactos Videos de él en pleno acto El frente no se queda intacto Muchos procesos fraudulentos Buscan su enriquecimiento Bola de perros y en abrientos Por el afuero, sin ese dientos Algunos se van para afuera Con sus millones y tierras Falsas promesas hechas en guerra Del gran capital, ahora aparecen las perras Pero parece que de todo eso nadie se entera El pueblo lleno de histeria Quieren lavarte el cerebro con nuevas ideas No creas todo lo que veas Pues siempre habrá más de una sola versión Así que analice bien esta canción Y de los sujetos que se hace mención Pues todos están en contraposición Todo depende de sus intereses Tratan al pueblo como aves y reces Fuera payasos y sus disfraces Necesitamos personas capaces No carroñeros ni aves rapaces Que eso le traen ideas fugaces